Hola amigos de YouTube, soy Hanna y hoy estamos martes, pero no, literal, hoy día sí es martes, son las 10 de la mañana y estoy grabando. Tal vez para algunas personas ya empezaron las clases, para otras personas ya el próximo martes estarán en clase, así que antes que empiecen las clases, te voy a enseñar una idea muy innovadora. Les presento la manguera Master Doom. Esta manguera ha sido diseñada exclusivamente por mí, por la persona que están viendo enfrente de la cámara. Esta manguera es súper fácil de hacer y se estarán preguntando ¿para qué sirve? Esta manguera sirve y su única finalidad es dar alegría, dar alegría en las fiestas o en cualquier situación que tú quieras. Ya que gracias a este piquito que tiene acá, tú vas a poder absorber las mejores maravillas. Con esta manguera, con este embudo o como lo quieras llamar, vas a pasar de que tu fiesta sea buena a excelente. Esta manguera es tan buena que solo me costó hacerla 3 soles. Para la manguera necesitas un tubo. Puede ser transparente, de color, de tu gusto, de tu tamaño, lo que quieras. De ahí necesitas un embudo. Un embudo de cualquier tamaño, color, forma, lo que sea. Un embudo que sea muy parecido a este. Sé que hay embudos de diferentes tamaños. Te recomiendo que cuando vayas a comprar tus materiales, primero compres el embudo. Para que después puedas saber cuando vayas a la ferretería, de qué ancho quieres que sea tu tubo y encaje perfectamente. Después necesitas una de estas cositas que tiene un tornillito encima. Que sirve para ajustarlo y así esta cosa se va a ir achicando. Yo cuando fui a la ferretería no sabía cómo se llamaba, pero le mostré la gran idea que quería hacer. Y me dijo que con esta cosita iba a ajustar y lo iba a dejar súper firme. ¿Y sabes cómo se llama esto? No sé si lo puedes observar bien. Lo puedes poner abajo en los comentarios y te dará su respectivo like. Y ahora sí, ya no más. ¿Quién sabe cómo hacerla? ¡Acompáñate! Vas a coger tu tubo previamente lavado y vas a también coger esto. Que tiene como un tornillito que se ajusta. Lo vas a poner en el tubo de esta manera. Y encima vas a poner el embudo. Y vamos a ajustar el tornillito con un desarmador. Tienes que ajustarlo de tal manera que no se salga el embudo. Así, cuando lo jales ya no se sale esto y es seguro, así que ya no se va a poder salir el licor, la chicha o lo que sea que estés tomando. Y voilà, ya tienes tu embudo para fiestas. Con la ayuda de mi abuela vamos a hacer la prueba de si funciona nuestro experimento. No me olvidas. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale dedito arriba, suscríbete a este hermoso canal. Y puedes ponerme abajo que otra cosa quieres que te pueda enseñar para tu fiesta o alguna receta. Lo que quieras puedes ponérmelo abajo para hacerlo en un próximo video. Porque sabes que de tu opinión me importa. Eso ha sido absolutamente todo por hoy. Espero que te hagan un gran día y los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana con más ideas para el canal.